Fausto Mesa, alias Chapo Isidro, es el criminal que protagoniza violentos enfrentamientos en 2023 a nombre del cártel de los Beltrán Leiva en contra de grupos como Los Calabazas. Fuertes topones que provocaron el desplazamiento de 700 personas y el rompimiento de un pacto ilegal de más de cinco años. A partir de los reportes de inteligencia tanto de México como de Estados Unidos, se sabe que esta batalla campal se detonó cuando se confirmó una nueva alianza entre los hombres de Isidro y el cártel de Sinaloa, acto que generó disputas entre estos hombres, los de Rafael Caro Quintero y los de Mario Lugo, alias El Calabaseño. Uno de los trasfondos en este conflicto entre el grupo de Isidro y el de Mario Calabazas es el control de la región. Mensajes difundidos en volantes y en el cuerpo de un hombre asesinado hablan de una supuesta traición de este último a la empresa. De esa forma y de acuerdo al cártel de Sefusca emitido por el FBI, el Chapo Isidro se convierte en uno de los más buscados del mundo por quien ofrecen hasta 5 millones de dólares de recompensa. Mientras que el Departamento del Tesoro vigila a tres de sus empresas con las que estaría lavando grandes cantidades de dinero. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que algunos de los lugares de operación de Fausto Isidro Mesa Flores no solo estarían en tierra y mar, sino que tienen mayor influencia en los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Baja California y California del Sur. Lugares a donde no pudo haber llegado sin haber hecho una carrera en el delito. El Chapo Isidro desde 2011 a 2015 ha sido capturado por la justicia mexicana en cuatro ocasiones. Eso es importantísimo, pero ¿por qué no sabíamos y por qué lo sabemos hasta ahora? Bueno, gracias al hackeo que hizo Guacamayalix a la Secretaría de la Defensa Nacional conocemos este hecho. Entonces, después del hackeo, diversos medios informativos y sobre todo de renombre en el norte del país comienzan ya a señalarlo. De hecho, pues a partir de ello conocemos ya la ficha roja del FBI, conocemos también la forma en cómo trabaja y cómo opera. Siendo específicos y de acuerdo a los Guacamayalix, la primera detención del Chapo Isidro fue el 4 de mayo de 2011 en Sinaloa por delitos contra la salud, secuestro, crimen organizado y posesión de armas y explosivos. Pero fue dejado en libertad para nuevamente ser capturado en dos ocasiones en 2014 por posesión ilegal de armas y explosivos, además de la violación contra la ley federal contra la delincuencia organizada. La situación se volvió a repetir una cuarta vez el 16 de abril de 2015 cuando nuevamente fue detenido con los mismos delitos cometidos durante los años anteriores. Es por este tipo de antecedentes y su actual impunidad que se avizoran más topones entre células de varios grupos y el que dirige el Chapo Isidro, también llamado como los Mazatlecos, quienes ahora cuentan con el apoyo del cártel del Mayo Zambada. Si se conduce con esa sobriedad, con esa lejos de los reflectores y sigue siendo una figura cautiva, vamos a decirlo de esa manera, sí lo veo como uno de los principales jefes criminales en el país, sí lo veo como una de las figuras más importantes dentro del crimen organizado y como un relevo generacional, eso también es importante mencionarlo, ya estamos en el relevo generacional de los grandes carteles y de las nuevas mafias, entonces estamos ante un actor que está en pleno apogeo del relevo generacional. Esa sería mi visión hacia este individuo. Adicionalmente, con el historial de conexiones y traiciones de este grupo, el futuro de México se ve empañado por más violencia, pero por sobre todo corrupción, así como lo demostró este mismo caso cuando en su origen Isidro, Caro Quintero y el calabaceño pactaron bajo la veña de la política. De acuerdo con habitantes de San José de las Delicias, Mario Alberto Lugo había sido pareja sentimental de la exalcaldesa María Beatriz Lugo, por lo que nadie en esa zona cree que la muerte de la política priista fue un accidente. Por ahora, nos interesa saber qué piensas de El Chapo Isidro, su alianza con el Mayo y los topones entre enemigos. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.